Y ahora el FBI lo pone más que en evidencia, pues esta agencia norteamericana que entre otras cosas no solo trabaja el tema directo a nivel de los estados, sino que también mete la cucharita en cosas extra fronteras, plantea que Clau Yosef es el autor intelectual de lo que ocurrió en julio del año 2021, cuando de la manera más execrable le arrebataron la existencia al entonces presidente del vecino país, Jovenel Moïse. Pero vámonos más allá del titular de la noticia. Recordemos que hace dos años grabé un video, un análisis en el cual planteaba que a un servidor se le hacía más que evidente que los responsables detrás de este tema, que conmocionó no solo a América Latina, sino al mundo completo, un video que arrojó más de un millón cuatrocientas mil vistas y se hizo viral en toda América Latina. Y allí decía las razones por las que entendía que Clau Yosef y la viuda Martínez Moïse o Moïse eran a ojos de un simple mortal, un servidor no, los responsables intelectuales de este hecho. Y entre las tantas cosas que establecí me dije, sé que, y estoy citándome a mí mismo, no me agrada mucho, pero bueno, yo recibí información del vecino país. Y en el vecino país era un secreto a voces la interacción, la relación entre Clau Yosef y Martínez Moïse. Y yo me dije, pero ¿cómo es posible que yo en República Dominicana sepa esto y que Martínez o Clau Yosef no sepa lo que en su propio país se dice de ellos dos? ¿Cómo es posible que ignoren esto y que Clau Yosef vaya a recibirla al aeropuerto cuando llegó al país? De la única manera que se podía establecer semejante convenio era básicamente que existiese comunicación entre ambos, que evidentemente sabían lo que se estaba diciendo de ellos dos, y aún así él no temía ir al aeropuerto y recibir un desdén de ella porque estaban en constante comunicación. Un hombre que no quiere ser vinculado a una fémina para que no recaiga sobre él la sospecha de un hecho de esa magnitud no se va a exponer a confirmar las sospechas de manera tan alegre a no ser que exista una relación entre ambos. Dije eso entre otras tantas cosas, por ejemplo, el tema de los niños. ¿Cómo es que todo este tiempo, o los adolescentes, no sé, no desconozco el nivel de madurez de los muchachos en cuestión, pero ¿cómo es posible que existiendo un interés por eliminar físicamente a Jovenel Moïse, cosas que se logró, y aún así entonces luego el tema de los hijos se asuma como baladí, como que no hay por qué estar protegiéndolos? ¿Quién en Haití podía garantizar eso, que no fuese su madre? Pero tenía su madre en verdad el bagaje para garantizar eso. Moïse no tenía, señores, una tradición política detrás. Jovenel Moïse fue un individuo que sacó del sector empresarial el presidente Martelí por aquello de que quería que le guardaran la silla. Pero al mes de ser presidente, Jovenel Moïse se le viró. Entonces, se fue a pique el plan de guardarle la silla a Martelí en lo que él averiguaba cómo retornar al poder. ¿Quién en ese país podía garantizar la integridad física de esos muchachos? La madre. Más nadie. Pero lo hizo con tal efectividad que se reveló en ella un poder inusitado. Estoy sacando a flote elementos que no le he escuchado a nadie. Y no por ufanarme en ser singular en eso, sino que, caramba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver más allá de la noticia? Que ya vincula directamente a Martínez Moïse y a Claude Yosef. Cada cual, entre comillas, por su lado, pero juntos en este asunto, en esta trama. Y que los indica como los autores intelectuales. ¿Qué es lo que tenemos que ver más allá del titular? Y la respuesta comienza irónicamente con una pregunta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué sus nombres salen a relucir dos años después cuando hemos hecho todo un viacrucis diciendo fulano, mengano, sotanejo, aquel, azah? ¿Por qué? Ok, primer dato. Yo en el Moïse, al momento de ser despachado de este mundo, no estaba en buenas relaciones con Estados Unidos. Había hecho relaciones con Turquía y con Rusia. Pero al mismo tiempo, y de forma curiosa, anoten este dato, envió a Claude Yosef en aquel entonces, cuando fue ministro de Relaciones Exteriores. Él fue primer ministro. Pero él estuvo bailando entre ambos cargos. Que si fue primer ministro, que si fue canciller, después primer ministro, canciller, en fin. Él envía a Claude Yosef siendo canciller a hablar con Washington. De allá para acá lo hace primer ministro. Y pocas horas antes de, lo destituye. Cuando digo pocas horas antes de, me refiero al hecho fatídico. Lo destituye, pero bueno. Y ahí es que entra la figura de Ariel Henry. Pero, estando él en malas con los gringos, es que se produce el hecho aquel. Se va de este mundo. Siempre se habló, por detrás, de cierta vinculación de sectores en Washington con ese hecho. No dude usted que aquí se haya replicado el típico libreto de usar un chivo expiatorio o de usar a un tonto útil para llevar a cabo la trama. Y es ahí entonces donde surge la figura de Martín E. Moïse y Claude Yosef. A mí en particular me huele a que si finalmente el FBI logra comprobar de forma fáctica que fue Claude Yosef el autor intelectual. El asunto no comenzó con Martín E. Moïse. El asunto comenzó con él. Él está en primera línea. Y en base a la relación que él tenía con ella, que solo sabrá Dios la naturaleza de la misma o a qué grado estaba. Claro, podemos especular de que era una relación sentimental. Pero no nos interesa dar detalles de eso. El punto es que es evidente que hay una relación entre ellos. Es él quien implanta en ella la idea. Sabrá él en su calidad de confidente los elementos que podía explotar a su favor para llevar el asunto a esos términos. En ese país, puedo decir, también era un secreto a voces, las aventuras más allá del seno matrimonial de Jovenel Moïse. Podemos especular sobre la base de un resentimiento de una esposa despechada. Y como en ese país todo se resuelve a través de la violencia, y como en ese país no existe cultura de dialogar, bueno pues, por un lado, Claude Yosef, aprovechando o queriendo aprovechar esto políticamente, y en Washington, a sabiendas de las relaciones diplomáticas recientemente establecidas con Rusia y con Turquía, entendían que había que salir de este elemento. Y voy a ir más allá. Como dicen por ahí, cuando viene a ver, Claude Yosef presentó un plan de golpe. No quiero aquí pintar a quienes en Washington lo avalaron de santos o ingenuos, pero ellos están familiarizados con sacar a fulano del poder. Ellos están familiarizados con el golpe de estado. Claro, un tema como el que ocurrió esa noche es algo humanamente indescriptible. Quienes vieron cómo quedó el cuerpo del presidente, saben a qué me refiero. Entonces, ojo que no voy a dar detalles, porque es algo simplemente inhumano. Entonces, señores, ocurre el hecho como tal. Pan, se da lo atroz. Y ellos, me refiero a Claude Yosef y Martín Emoise, como todos los tontos útiles, oigan bien, como todos los tontos útiles de Estados Unidos, piensan que al ejecutar una misión que es del agrado de la CIA, de la NSA, de la FBI, qué sé yo, de la DEA, van a gozar de protección. No sabiendo de que son simplemente marionetas del destino manifiesto de Estados Unidos. Y de que en el momento que la situación política determine que lo más provechoso es que ellos sean sacrificados, se van a sacrificar sí o sí. Y eso es lo que acaba de ocurrir con Claude Yosef y Martín Emoise. ¿Ustedes creen acaso que es coincidencia? Que al tiempo que organismos de inteligencia de Estados Unidos dicen que Andrés Manuel López Obrador recibió financiamiento del asunto aquel de Sinaloa, se despache este tema de que Claude Yosef es el autor intelectual de lo que pasó con Jovenel. Eso no es coincidencia. A eso en el Pentágono le llaman hoja de ruta. No son hechos aislados. Repito, es una hoja de ruta. Como lo que pasó entre 2010 y 2011 en el mundo árabe. Otra hoja de ruta. Entonces, señores, el titular dice Claude Yosef, por un lado Martín Emoisef, por el otro. Responsables de lo que le pasó a Jovenel. Pero lo que hay detrás en verdad es la caída en desgracia de estos dos tontos útiles. Porque por lo visto en ese país quieren hacer algo. Yo he dicho que me luce que el plan es sostener el caos en el tiempo para hacer inhabitable ese país para potencias como Rusia y China. Para que no se instalen en dicho suelo. Eso es lo que olfateo yo. Usted puede dejar su opinión en la cajita de comentarios. También puede suscribirse al canal y compartir estos contenidos. Amente también darle like. Gracias por llegar a la parte final del mismo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!